¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. El día de hoy toca hablar de un disco de una banda bastante importante y bastante reconocida en lo que es el Death Metal, aunque se encuentra por ahí más o menos en lo que yo calculo, de las bandas más conocidas que hay, que son Obituary o Cannibal Corpse, y está un poco más abajo con Incantation, por ejemplo. Y pues aún así sigue siendo bastante importante dentro de la escena. Empezaron en su primer disco desde el año de 1992, y ese disco es bastante bueno, Cross the Sticks. Se los recomiendo muchísimo para escucharlo, si no lo han hecho. Y este es su catorceavo álbum de larga duración. Dura aproximadamente 44 minutos y tiene 10 canciones. Sale el 29 de mayo de 2020, o sea el año pasado ya. Este ya es de las últimas reseñas del 2020 que haré en este segmento de videos diarios. Salió con Massacre Records. Y pues bueno, vamos directamente a lo primero que tú te centras, que es la portada. La portada es bastante buena, muy escalofriante, con cosas de bestias. Hay dragones o no sé qué diablos sean transportando gente. Los colores no me llaman mucho la atención, ese verde militar bastante apagado. Pero aún así se ve muy muy buena de calidad esta portada. Luego tenemos una intro y una outro, que son alrededor de 3 minutos por ahí, con música instrumental de orquesta. Y esto no está mal, de hecho está bastante bien. Bueno, entonces serían 8 canciones, no 10 para ser exactos de música de ellos. Estas dos canciones que ya mencioné, la intro y la outro, están bastante bien. Me encantaron. La primera que tenemos, The Formation of the Holy Realm, está muy buena. Es la canción homónima, la mejor creo yo. Y pues todo el álbum no es muy diferente entre sí. Todo tiene algo bastante común. La batería aquí es bestial, especialmente los blast beats, que es lo que más me gustó en este instrumento. Las guitarras y el bajo, pues no les pido nada. Sonan bastante bien, bastante filosos y a lo que van. No es así de, son los más experimentales. Eso se van progresivo, que aquí es puro death metal y esencial de esta banda. Es lo que siempre te ha venido mostrando esta banda. Y no se van por nada nuevo, pero te siguen ofreciendo buen material en la voz. Y luego en la voz tenemos una grandiosa ejecución. Porque sigue siendo bastante grave y bastante pesada. Como siempre ha sido esa esencia que les decía de la banda. Y ahora vamos a centrarnos en otro aspecto, el cual es el tiempo, 44 minutos. No se me hace tan largo, si es cierto, no es largo. Dura lo suficiente, lo que se me hace bien. Pero yo creo que algunas canciones duran más de lo que deberían. No se por qué, pero cuando las estaba escuchando, yo mismo me presiono. Así de, ya van a acabar las que duran 5 o 6 minutos. Estaba así viendo cuánto les faltaba. Y no es que no las disfrutara, sino que ya se me habían hecho algo larguísimo. Aunque no se por qué, les reitero. El disco en sí es bastante disfrutable. Te lo puedes escuchar de una sentada en tu silla. Y no te vuelves a levantar en lo que escuchas esto. Es una majestuosidad producida por esta banda. Que sigue demostrando que tiene más música para que hablen de ellos. En realidad es un disco muy bueno, al cual yo le voy a dar 8.3 de calificación. Les recomiendo que lo escuchen. Pues si ustedes quieren, no es algo totalmente que vaya de mi parte para ustedes. Es solo si les llama la atención. Eso es todo lo que yo tenía que decir. Me despido y hasta luego.